Bienvenido a todos, yo soy Guillermo, voy a estar aquí acompañándoos toda la mañana y aquí se va a hablar sobre todo hasta la hora del almuerzo de desarrollo. Vale, es que me han dicho que me baje el micro ya toda la mañana, ¿se me escucha bien al fondo? Vale, pues es lo que decía, aquí vamos a estar en desarrollo toda la mañana, haremos una parrita como ha dicho Fran a media mañana para tomar un café y conocernos entre nosotros y ya, estábamos esperando, ¿eh? Y nada, lo que sí os voy a pedir, por favor, si tenéis alguna pregunta, toméis nota al final, no se interrumpa al ponente porque tiene su tiempo y todas las preguntas que sean. Vaya, después de cada ponencia, 10 minutillos más o menos de preguntas. Y sin más dilación, os presento a JJ Mereno, el profesor titular de la Universidad de Granada, lleva 35 años programando y aprendiendo todos los días y, bueno, usa Git para todo y eso es lo que él nos va a comentar. Así que, lo dejo con el video. Muchas gracias, bien. Bueno, voy a empezar a cantar. Git. Push. What is it good for absolutely everything? Bueno, esto soy yo, J. Tomarino, soy el autor de AprenderGit con PsicoBile y contribuyo a Persever, que es este lenguaje, soy profesor en la OCR. Vamos a hablar de Git. Push. Y ahora, cuando eso os tenéis que decir, venga, vamos a intentarlo. Git. Push. What is it good for? Bueno, ¿para qué sirve? Vamos a ver para qué sirve. Esto es interesante. Primero, sirve para las nubes, ¿vale? La esencia de Git es, precisamente, el hecho de que, hoy en día, cuando se empiezan a desplegar cosas, se empiezan a cosas en muchos sitios diferentes. Entonces, uno tiene muchísimos repositorios y tiene muchísimos sitios donde desplegar. Eso yo creo que ha sido la clave de que, realmente, acabe siendo Git, digamos, la herramienta de gestión de flujos de trabajo y de despliegue, prácticamente universal, ¿no? Pero, realmente, ¿qué es lo que es Git? O sea, ¿en qué consiste Git? Es decir, vale, es un sistema de control de fuentes, pero un poquito más que un sistema de control de fuentes. Es un sistema de fichero direccionado por contenido. Es decir, lo que tiene por debajo, la esencia de Git, digamos, las funcionalidades básicas, es un sistema de fichero direccionado por contenido. Es decir, lo que uno tiene metido dentro de Git es un montón de contenido, y ese contenido está direccionado por el verdadero contenido. Por eso puede acceder a qué es lo que hay, puede acceder a los cómics, puede acceder al contenido, etc. Por encima del sistema de fichero, hay un sistema de gestión de versiones encima. Es decir, que tenemos dos cosas, ¿vale? Eso también lo hace bastante interesante a la hora de programar y a la meterte un poquito por debajo. Pero la idea inicial era crear, o sea, cuando Linux Torvald dijo que todo lo que se usaba antes en el sistema de gestión de fuentes era una basura, que estamos usando su precio, que también era una basura, no sé si lo sabéis, pero lo que dijo, voy a hacer una rosa que no sea una basura, entonces hizo esto. Entonces, creó una cosa que, bueno, que esencialmente fuera, digamos, que pudiera servir para gestionar todo tipo de contenido. Y encima le puso un UI, un UI textual, pero un UI afincado que te permitía gestionar versiones. Pero también hay un sistema de gestión de versiones distribuido. ¿Vale? Tú puedes tener como muchas islas, tiene muchos repositorios diferentes. Este de aquí, como se ve evidentemente, es el master. Pero al final, o sea, lo que no tienes es un sistema de repositorios centralizados. Puedes tener un flujo centralizado. Pero en realidad lo que tú tienes son un montón de repositorios diferentes. ¿Vale? De hecho, para desplegar esto, he tenido como siete repositorios diferentes. Luego os cuento la historia, no me va a dar tiempo, pero lo voy a tener que hacer. Y además tiene un sistema de eventos. Esto también es bastante interesante. Y esto es lo que me hace interesante a lo largo de precisamente de hacer los despliegues. Sin ese sistema de eventos, es decir, que tiene esos engalnajes, esos ganchos que te permiten hacer una serie de cosas desde ahí, que eso no lo tienen otros. Es decir, tú puedes montar sobre otro sistema de gestión de versiones, puedes montar cosas caras cosas, ¿no? Porque, bueno, pues detectas cambios en el sistema de fichas y haces cosas. Pero esto lo tiene de forma más o menos excepcional. ¿Vale? ¿Qué es lo que tiene entonces como tal file system direccionado por contenido? Pues lo que tiene es lo que se llaman blogs. Blogs son, bueno, cosas. ¿Vale? Texto. Y también lo que se llaman trees. Árvores. ¿Vale? Tú tienes blogs y tienes trees. Eso es lo que tienes ahí almacenado. Tú si te metas ahí un poquito por debajo es lo que hay. Pero con un sistema de control de fuentes. Es decir, esas dos cosas no corresponden a un sistema de control de fuentes. Corresponden a un sistema de gestión, o sea, a un sistema de fichero que se utiliza por contenido. Como sistema de gestión de fuentes tiene cómics, ¿vale? Los cómics son los que dicen en dónde están los árboles y dónde están los blogs. ¿Vale? Como veis aquí, están haciendo un cómic en los campos de díselo. Estaba yo visitando París y de repente me encontré una pareja japonesa haciendo esa foto. Y dije, pues esta es la mía. ¿Sabes? Le voy a hacer el book aquí directamente, ¿sabes? Todas las fotos son mías, por cierto. Todas las fotos son creative commons, licencia creative commons, todas están en Flickr. Os lo podéis bajar de aquí. Por cierto, esta presentación está en freija.ugr.es 2.31415. ¿Vale? Freija.ugr.es 2.31415. Y por supuesto en GitHub. Y también tiene un sistema de tags. El sistema de tags es interesante. Y es un sistema que nos va a permitir, digamos, hacer como checkpoint, como punto determinado dentro del nuestro desarrollo. ¿Ok? Lo podéis arrojar repositorios en GitHub, en Bitbucket o en GitLab. ¿Vale? Cada uno de ellos tiene su ventaja y su inconveniente. Yo soy de GitHub, aunque también tengo cuenta en lo otro. Creo que vosotros en la comunidad WordPress utiliza más Bitbucket. Bitbucket sobre todo porque permite tener más repositorios privados gratuitos. GitLab solamente permite uno y eso si tiene más cuenta de estudiante. Pero en fin, no me voy a meter primero. Todos son similares. ¿Vale? Esto ya vos lo sabéis. GitClone, GitAdd, GitComet, GitPull y GitPush. ¿Vale? Siempre antes de hacer un push hay que hacer un pull. ¿Por qué? Para evitar conflictos. ¿Vale? Pero, vamos a trabajar con Trades, por ejemplo. ¿Vale? Supongo que conocéis Trades. ¿Conocéis Trades? ¿No? Bueno, uno de los sistemas estos que hay de desarrollo de WordPress, que lo que integra básicamente es un sistema para desplegar en una máquina virtual. Entonces, tiene bastante cosas. ¿Vale? Entonces, bueno. Lo que hacemos son dos cosas. Primero, hacemos un GitClone con depth igual a 1. ¿Qué significa eso? Significa que nos bajamos todos los ficheros en el estado actual, pero no nos bajamos la historia. ¿Por qué? Bueno, en este caso simplemente para no bajarnos un montón de cosas de desarrollo. Pero esto es importante porque no sé si habrán pasado alguna vez que habrán pasado una web de un cliente con el repositorio y allí ves todo lo que tenías para ese cliente, para el cliente anterior, para el cliente anterior, para el cliente anterior. ¿O va a pasar eso alguna vez? A ver, está la mano. ¿Sí? Bueno. Bueno. Intentad hacer esto, ¿vale? O sea, esto, digamos que sería algo así como hacer un copy, como bajarte simplemente una copia del repositorio, pero además, bueno, en fin, tiene estructura del repositorio, pero bueno, puede hacer push. Luego lo que haces también es esto, rm-rf3.git.git es donde están todas esas cosas de las que hemos hablado. Árboles, blobs y demás. Entonces lo borras para no evitar problemas. O sea, para evitar problemas. Lo que tienes al final es un subdirectorio de tu repositorio, que sea más 3. Añades ese subdirectorio y, bueno, le pones gitcoming-am. Estas son también buenas prácticas, ¿vale? La primera buena práctica es que siempre debes nombrar las cosas que vas a añadir. Nunca, nunca, nunca se hace un git al asterisco. Nunca, nunca, nunca se hace un git al punto. Nunca. ¿Vale? ¿Cuánto se hace? Bien. ¿Vale? Y lo de gitcoming-am es simplemente por ahorrarte el git al y luego git y gitcoming. ¿Vale? Y luego, a continuación, lo que vamos a hacer es que vamos a taquear. ¿Vale? Vamos a añadir un taque que va a ser versión 1 y esta va a ser la versión original y luego vamos a hacer git push-me-tags. Los tags son básicamente metadatos que tú añades a un cómic. Tú lo que estás diciendo es que este cómic lo quiero recordar. Como los cómics tienen números muy raros, tiene un SHA-1, hay eso encima, un tono de números, lo que hace con esto es que recuerde. Y dice, vale, si la lío pardísima, ¿qué es lo que hago? Me voy otra vez al tag original y lo recupero. ¿Vale? ¿Para qué sirve también? Para este ranking. No sé si conocéis este ranking de Israel. ¿Lo conocéis? Alza la mano. Bueno, este ranking lo que hace es que toda la semana, los miércoles a las 6 o a las 7 de la mañana te saca un ranking de todos los usuarios de GitHub en toda España, por provincia, por comunidad autónoma, como sea. Miradlo. O sea, simplemente lo que tenéis que hacer para salir ahí es poner la ciudad en la que vivís o la provincia en la que vivís en vuestro perfil de GitHub. Pero también te sirve para organizarte. Y esto es también bastante importante. Es decir, git con este rollo de que tiene sitio de alojamiento especial, lo que te sirve es para organizarte en issues y myself. En un sistema de desarrollo ágil, bueno, también se utiliza, se utiliza y también tienes tu Canva y tus cosas. Pero tienes que poner más isos, que son como hitos. Y issues son cosas que vas a hacer, tareas que vas a hacer, como este, haz cosas. Por ejemplo, contribuyente en Fact of Effects. Este es Sage, que es el sistema de plugin base para desarrollar. Y aquí veis, por ejemplo, que hay una serie de issues que tiene y tal. Los issues son también bastante importantes en el sentido que es la forma de atraer a la comunidad. Es la forma que tiene la comunidad de comunicarse contigo. Si tienes un repositorio con issues, conviene que escuches esos issues y eso te va a servir para que la gente sepa cómo preguntarte cosas, pero también en un momento determinado para atraer gente que contribuya. Gente que te pueda ayudar en el Hack to Befes o donde sea. ¿Conocéis el Hack to Befes? Esto de que si haces el 5 Recuerd te dan una camiseta. Entonces, bueno, muchos sistemas de estos de muchos repositorios de software libre lo que ponen son issues especiales que dicen especial Hack to Befes. Entonces la gente los mira, lo resuelve, hace un pull-requad y cuando hace 5 recibe otra camiseta. Lo cual está bien, porque la gente que se llama Llamo siempre le gusta la camiseta. Aquí no le gusta la camiseta. Bien. Vamos a modificar entonces el Jam. Esto está sacado de Trevis y es básicamente la declaración de variables. La cual declaramos, por ejemplo, lo que vamos a hacer es que vamos a decirle que en vez de utilizar la caja para Ubuntu 16.04, VVV me parece que tiene la 14.04. Bueno, a lo mejor te propieses de probar la 18.04 que acabas de echar y que es también LTS. Versión. Bueno, y con esto lo puedes cambiar, ¿vale? Con eso, con el menos M, etcétera, etcétera. Pero tienes que cuidar los mensajes de cómic. ¿Vale? Tienes que cuidar los mensajes de cómic porque son mensajes para ti mismo y son mensajes también que te permiten saber en el futuro por qué has hecho algo y en qué contexto lo has hecho. Cuando has cambiado la vida, ¿por qué la has hecho? ¿Por qué la has hecho así? ¿Vale? Entonces, esto te permite... Este es un cartel que me encontré y me dejó un poquillo pillado en un ascenso en Colombia porque dije, o sea, si no está parado, entonces no me lo puedo montar. En fin. Pero bueno, puede hacer cosas como esto y siempre es conveniente trabajar contra una tarea. Es decir, cuando tienes el repositorio organizado en tareas y demás, siempre conviene trabajar contra una tarea. Por ejemplo, testea con MacMemoria Ubuntu referencia, refs número uno. Refs número uno se refiere al issue número uno que fue el que cree. De forma que ese commit automáticamente aparece en el issue. De forma que tú vas viendo perfectamente cuáles son las tarea que se están haciendo ahí. Pero, claro, puede ser que tu política corporativa obligue a que siempre se trabaje contra issue. De hecho, si trabajáis con un atrasio en unipacket y tú eso que trabajas con un atrasio en unipacket tiene como una política que siempre tienes que trabajar cuando trabajas con gira siempre tienes que referirte a un issue de gira. Eso lo puedes hacer mediante los hooks. Recordar que una de las partes importantes de bien es que permite ejecutar cosas. Permite generar eventos. Genera hasta un total de 23 eventos. Uno de los eventos que estoy tratando aquí se llama simplemente commit en ese gira. Y lo que hace es que te pasa el fichero donde está el contenido del commit y lo mira. ¿Y qué es lo que hace? Bueno, pues lo que hace son dos cosas. Primero, lo que hace es que busca lo... Esto está mal. Falta un escape aquí. Pero no habéis dado cuenta, ¿verdad? Si os habéis dado cuenta todo de hecho, es ridículo. No sé, es copy-paste, es copy-paste. Funciona más. De todas formas, los... están en el repositor y están en los ejemplos lo podéis bajar si queréis. ¿Vale? Y ahí sí funciona. De hecho, lo tiene funcionado. Lo que hace es que mira el mensaje, ¿vale? Si no selecciona ningún issue, sale y sale con 1. ¿Vale? ¿Qué es lo que hace entonces aquí? Dice, ah, ha salido del commit de mensaje con 1. Significa que no puedo. Ese commit no sirve. No voy a realmente crear ese commit. ¿Vale? Sin embargo, si sí lo hace, lo que hace es que efectivamente está el número de issue, se lo baja de GitHub y si no existe, te dice, ah, ha nombrado un número de commit pero hay correcto. ¿Vale? Entonces, esto es simplemente un programita, veis que son de... Lo habría hecho en PHP pero es que no sé. De otra forma, el PER tampoco... Yo, por lo menos la cita sí es parecida a PHP. ¿Vale? Lo intenté hacer en BAS pero fue un fracaso absoluto. No habéis nada en BAS, nunca. ¿Qué? O sea, sí, combinando A de WK y SET y no sé qué y ahora para arriba y ahora para abajo y ahora no sé qué. No, imposible. que el PER se solucionó en un momento. ¿Vale? Pero ahí tiene que haber un... ¿Vale? Como esto lo que te dice es... Claro, te has equivocado y te dice, oye, que no has podido hacer este commit. ¿Cómo lo hago ahora? Pues el GIF commit menos menos a min. Menos menos a min. Lo que hace es que te corrige el último commit. Entonces, puedes editarlo ahí arriba, ¿vale? Y entonces lo que dice, vale, en vez de clases número 2 pues pongo clases número 1 o lo que me permita. ¿Vale? Esto sucede a menudo. Muchas veces se equivoca uno. ¿Qué es lo que tiene que hacer entonces? Que hagan un alias. El alias se va a llamar JOO. Me he equivocado. KIT JOO. Y entonces lo que hago es que corrijo. ¿Vale? Cuando escribe KIT JOO lo que hace es que te salta el editor, ¿vale? Y entonces puedes corregir el... Y lo deja grabado. He tenido que buscar este DVD porque no tenía nada. Al principio me iba a poner un casete. Y digo, ¿Dónde busco yo un casete? ¿Esta altura? En fin, en función DVD. Además, DVD me voy a dar a niños V7. Esta foto lo hizo allí. Bueno, lo podéis recordar todo eso y JIT tiene un fichero de configuración muy interesante que está alojado en tu home. ¿Vale? En barra home va lo que sea o en el equivalente en Windows o en el Mac. ¿Vale? Por ejemplo, siempre tienes que declarar el usuario, siempre tienes que declarar el tipo de bus que va a hacer. Esto también es importante porque por defecto lo que te va a hacer es sacar un editor de sistema. ¿Vale? Me parece que en Windows te saca nano, en Windows posiblemente saca el Notepad, tú posiblemente tienes tu editor preferido y un editor que además funcione, como Atom, como no sé, Sublimeter no usas y Sublimeter no usas. ¿Es privativo? No un editor. ¿Vale? Podéis buscar un artículo que pongo por ahí. ¿Por qué no se debe usar Sublimeter cuando se desarrolla el software libre? En todo caso, lo de RerRé es una cosa un poquito complicada, pero bueno, lo que hace RerRé es que te vuelve a aplicar los cómics siempre de la misma forma y al final tenemos el área aquí de forma que podemos hacerlo mediante líneas de orden o lo podemos hacer de esta forma. ¿Vale? Busca y encontrar, recordad, es un sistema de fichero direccionado con contenido. ¿Vale? Puedes encontrar cualquier cosa que hay ahí, puedes encontrar cualquier cosa que hay ahora, cualquier cosa que hayas metido antes, pero con GitGrab buscas cosas como esto. ¿Vale? Busca un Power. Por ejemplo, ¿quién no ha metido alguna vez en un repositorio público un Power? Una Piqué. Y a los 5 minutos se lo han pillado a unos hackers chinos y empiezan a mirar Bitcoin. A mí me ha sucedido, de hecho. Y, bueno, y hubo una llamada de la policía suiza que prefiero no recordar. Para eso, lo que hay que usar es cosas como Gitignore, ¿vale? Gitignore es súper importante. O sea, siempre que creáis un repositorio, por primera vez lo que tenéis que hacer es crear un Gitignore. ¿Vale? Y aparte, bueno, Gitignore te sirve para que, o sea, las cosas que hay ahí, digamos, no sean cosas que te generan y tal, no estén. Pero también, en este caso, también te sirve para los ficheros que posiblemente puedas poner alguna clave no lo metas nunca, nunca, nunca en la vida en Git. Esto lo que te hace es que te evita eso. ¿Vale? Por ejemplo, Boutpass. Boutpass, esto está en Trellis. ¿Vale? Boutpass es la clave que te permite descifrar todas las otras claves que utiliza Ansible para desplegar. ¿Vale? Ansible es el sistema para desplegar que utiliza Trellis. Pero también esto, por ejemplo, o también puedes meter cosas como esto, por ejemplo, WP Content, WP Confi.php, en nuestro caso, esto está en, cuando hace un flujo basado en Composer, ¿vale? Si te bajas el repo de Composer es el tipo de cosas que se hacen. En fin, cualquier cosa que pueda ser potencialmente que pueda alojar una clave o pueda alojar algo que no quieres que se sepa, lo tienes que pillar ahí. ¿Vale? También es importante que lo integres continuamente. ¿Por qué? Una vez más, son los hooks, ¿vale? Tú cuando haces push a algún sitio, ¿qué es lo que te hace? Te lanza un hook, te lanza un programa que lo que hace es que comprueba cosas y en este caso lo que hace es que pasa los tests. Esta sería la forma de comprobar con una integración continua un plugin nuevo. O sea, lo que hace es que te instala cosas con Composer y no sé qué, no sé cuánto. Esto se hace Trellis, puede utilizar cualquier otro. Puede utilizar JTIS, puede utilizar Shippable, puede utilizar CodeShip, el que sea. Pero siempre es muy importante tener los tests y pasarlos automáticamente porque si no se pasan los tests automáticamente, simplemente no se pasan. ¿Cómo fluirá Git? ¿Cómo va a fluir? Es decir, ¿cómo lo vamos a usar? A ver, hay muchísimas formas de trabajar con él. Hay lo de GitFlow y no sé... Yo la verdad es que no soy partidario, ¿vale? No soy partidario de todos esos GitFlow porque son complicados y al final acaban complicando la vida a la gente y cuando le complica la vida a la gente busca la forma de saltárselo y no lo hacen. Así que, una de las formas de hacer es trabajar con subárboles, ¿vale? Trabajar con subárboles es una forma de trabajar de forma que puedas trabajar con varios repositorios, actualizar esos repositorios y además también poder añadir tus propios cambios. La idea principal es que lo que tú estás haciendo es que le estás diciendo que una rama que tienes por ahí va a ser un subárboles de otra rama. Y eso lo haces de esta forma, por ejemplo, con Trevis, con Vedron y con Sage. ¿Vale? Hay un artículo del año 2015 que explica más o menos cómo lo hacen, también en GitFlow lo explican, pero la idea principal es que tú quieres tener varios repositorios y quieres tener todos esos repositorios actualizados porque eso lo van actualizando, pues eso lo puede hacer de esta forma. ¿Lo puede hacer por submódulos también? No lo va a ver por submódulos. ¿Vale? Lo de esta forma. Dentro lo que tienes es un subdirectorio por subarboles y lo hace de esta forma, básicamente, primero lo que hace es que añade un remote, lo hace a un checkout, checkout master y lo que dice aquí está lo fundamental, dice, oye, de este master, de este master que tenía antes, voy a leer el subdirectorio que se llama Trevis, voy a leer esta otra rama. ¿Vale? Y esa otra rama va a ser siempre este subdirectorio de este master. ¿Vale? Cuando quiero actualizar lo que hago, tengo que cambiar a la rama porque las actualizaciones se hacen por rama. Hago git pull, hago git merge, menos x, sub 3, 3x, es decir, le digo, si yo he cambiado con esta rama, no le hagas caso. Lo que tienes que hacer es coger lo que hay en la rama principal, por eso le digo menos x, sub 3, 3x, es decir, le digo que lo que tengo que coger es lo de otro sitio. Menos x, y luego al final se hace git commit porque te va a salir un editor y el editor te va a decir todos los commits que se han actualizado. ¿Vale? Entonces, con todos esos commits tú vas a ver cuál ha sido la actualización del repositorio que tienes más arriba y bueno, puedes incluso modificarlo o añadir alguna cosa. ¿Vale? Y por mi parte eso es todo. O sea, la idea principal es que, fijaros que hay muchas cosas que sobre todo con el mecanismo de hook y también con los sitios de alojamiento que hay y con todos los ecosistemas que se ha creado alrededor se puede trabajar con git y te puede ayudar a crear software, crear plugins de más calidad, crear temas de más calidad testándolo automáticamente y haciendo una serie de cosas. ¿Vale? Así que yo creo que otra vez vamos a cantar git push para que sirve eso ha salido mal. O sea, tenemos un minuto y esto tiene que salir bien. Venga, otra vez. git push para que sirve absolutamente para todos. Genial, tío. Muy bien. Muchas gracias por todas. Ahora hay un turno de preguntas. Tendremos diez minutillos para que preguntes lo que quieras. ¿Hay preguntas? Sí, sí. Ah, bueno. Sí, déjate el micro. Hola, muchas gracias por la presentación. Ha estado bastante entretenida. ¿Podrías explicar brevemente las diferencias entre usar un submódulo o usarlo en el árbol, el modo de árbol que te ha dado a explicar? Simplemente para saberlo, porque ahora mismo estamos usando submódulos y quiero saber la ventaja que tiene quizá el árbol. A ver, la diferencia principal es que cuando tú trabajas con submódulos trabajas con un repositorio independiente. ¿Vale? Entonces, lo que tú haces en un submódulo es que almacenas un enlace ¿Vale? Al remote del cual te bajas los submódulos. Hay mecanismos específicos para trabajar con submódulos entonces si quieres actualizar todos los submódulos a la vez como el canal for each, submódulos, etc. ¿Vale? Cuando trabajas con substris trabajas siempre dentro del mismo repositorio porque todos son ramas dentro del mismo repositorio. ¿Vale? Entonces, lo que estás haciendo es que para empezar no tienes que hacer ningún tipo de actualización cuando cuando quieras hacer todos los submódulos sino que simplemente lo que tienes que hacer es un check-out y un merge. ¿Vale? De forma que lo mantienes todo dentro de la rama master de tu repositorio. Son, digamos, ficheros dentro de la rama master de tu repositorio. ¿Vale? Todo lo tienes dentro del mismo repos no tienes que andar con diferentes repos con lo cual si tienes algún tipo de git flow o el que sea ¿Vale? Lo que puedes hacer es darle permiso a diferentes personas para que trabajen en diferentes ramas. Entonces, cada persona trabaja en su rama y hay una persona en máster que lo que hace es que emergea. ¿Vale? Pero ya te digo la diferencia principal es esa que no tienes que andar trabajando en diferentes repositorios sino que trabajas con un solo repositorio porque cada uno digamos de los diferentes repositorios van a ser ramas o subdirectorios dentro del mismo repositorio por eso la verdad es que su módulo era un mecanismo un poco digamos estaba bien pero claro el problema principal es que cuando tienes muchos repositorios y no tienes control de ellos cada uno de los repositorios va a tener sus permisos diferentes si tienes un git flow va a tener otro tipo de permisos y es más difícil integrar entonces ahora este tipo de cosas la verdad es que la gente lo aconseja lo aconseja bastante mal no sé la experiencia que tendría vosotros con sus módulos pero yo la verdad es que la experiencia que he tenido no ha sido demasiado buena bueno luego si quieres a la comida si te pides por el pasillo la verdad bueno muchas gracias ¿alguna pregunta más? ¿me animaron? estamos a terminar todavía ¿no? ¿está bien por allí? de todas formas ya sabéis si estás JJ con aquí pues vamos allá muchas gracias muchas gracias